muchachos recuerden que es importante dejar su like comentar y compartir el vídeo sin nada más que decir los dejo con este vídeo la mira va a subir y se va a ir no sé para el cielo ojo qué es rollo miguel y nosotros y poneste puño con este puño a ver no te digo esa ropa no me importa no ponete puño y tener puño oponente dale dale ahorita sabes que no dale ya se está diciendo pantalón verde amigo no tengo creo a ver un humano cristiano esto no es una gente hoy en semana chanclas o sea que es un requisito vestirme igual a chucha y la cabeza que es un sombrerito se vacila de vida vigente no tengo ese sombrero a ver la blanca es que nosotros la lavamos no tengo ese sombrero no tengo puños y la cabeza y la tampoco lo tengo gente creo a ver que fue gente y la cita no tengo que fue gente y la cita que fue gente ¿A dónde van? ¿Será que a... Ojo, se van a clock, gente Son insanos Son insanos, gente Gente, ¿ustedes se visten de igualidad así con su escuadra o no? Uy, me lo vuelan al RH Lo volaron Son demasiados, son demasiados, son demasiados No, 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 no ¿No tumbé al que estaba ahí en la casita de madera? ¿En serio? No, 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 no Oye, venga, loco Le quité 179, venía Es posible que no le doy ningún tiro, amigo No, no Ay, 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 ay Por ahí Vamos, vamos, vamos Está reviviendo Cuidado que... Mira tú, venga, se lo tumbó este Remata, remata Remata, remata, lo dice Remata, Cristian, remata Buena, 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 buena Cristian, Cristian, Cristian Tiene gente A ver, ¿dónde pongo el portal ahora para agarrar el espalda? Quedó un tiro el perro Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ya moriste, te reíbo, moriste Ayuda 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 Acá hay uno cerca de mí Ya reíbo, ¿saben lo que? Seguen Estoy ocupado Puso un portal go Estamos muriendo Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ay, papito lindo Ay, papito lindo ¿Un pongo? Racha de asesinatos Ya no veo más, eh Creo que puedo ir a curarlo Creo que puedo ir a curarlo Tengo Tengo Puso un portal go Ay, estoy coleando Racha de asesinatos Ya tengo uno arriba Racha de asesinatos Miren, no estoy curando ¡Pивают, no estoy curando, no! ¡No! No entiendo No hay tiendas en escuelas No fueune Me asustó a este perro. Voy a por ese que sacó a mi amigo. De la que salí de ahí, gente. No tengo chaleta. No tengo chaleta. ¡Ay, mierda! ¡17! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Ayuda! Voy a ver. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¿A dónde vine? ¡A la que salí de ahí! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Qué partidaza, amigo! ¡Qué partidaza, gente! ¡Qué partidaza, gente! ¡Qué partidaza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!